... Porque hoy, ayer se montó una emboscada fascista dentro de la Universidad Central de Venezuela. Yo he ordenado una investigación completa, compañeros, estudiantes, profesores, una investigación completa de todos los hechos. Le he pedido a la Fiscal General, le he pedido al Consejo de Derechos Humanos que he creado, le he pedido a la Asamblea Nacional que investigue completo, le he pedido al Ministro de Interior y Justicia, una investigación completa de los hechos de agresión de estos grupos de guarimberos que ayer se metieron en la Universidad Central y agredieron estudiantes, establecimientos. Y también quiero decir que he pedido una investigación de alguna gente que haya podido entrar con armas allí. Cero armas. Aquí nadie está autorizado, facultado, para sacar una pistola o un arma en cualquier manifestación pública. Quien lo haga, está cometiendo un delito. Y si se le descubre o se le captura, tiene que ir ante la justicia. Eso lo digo con mucha claridad, que aquí no vaya ningún grupo a venir. Yo condeno cualquier grupo, personalidad o individualidad, que venga a sacar un arma y que para enfrentar guarimberos. No, lo condeno. Y llamo a que toda la sociedad lo condene. No tiene justificación. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos nos quieren llevar a una guerra civil. Y el cuentico de la guerra civil es que hay unos colectivos violentos que agreden a unos manifestantes pacíficos que tienen razón de manifestar. Ese es el cuento. El mismo cuenta de Puente Yaguno hace ya 13 años, ¿no? No, 12 años. El mismo cuenta de Puente Yaguno. Y con ese cuentico quiere intervenir Venezuela. Yo había una foto por ahí. De un muchacho. ¿Ah? Perfecto. La imagen es perfecta para incriminar la revolución. Casco, de motorizado, chaqueta roja y una 9 milímetros. Yo mandé a investigar para ver si la foto es verdad, primer lugar. Y en segundo lugar, de ser verdad, mandé a investigar a la persona que hizo eso. No sé quién es. No sé quién es. No sé quién es. Pero si fuera cierto, violó la ley y cometió un grave error. Sea quien sea, compañero. No obtengamos debilidad frente a hechos como estos. Porque hechos como estos son los que pueden arrancar una espiral para justificar un caos, crisis política, guerra civil e intervención extranjera. Así que nos estamos jugando todos los días por la paz. Por eso es que yo no voy a hacerme loco ni a callar. No, no, no. Yo condeno a cualquier grupo que salga con violencia, con armas. Así como condeno, de manera directa todos los días, a los grupos de las bandas extremistas de derecha, de los guarimberos. Los condeno, los condeno, y los investigamos, y los capturamos. Y hay varios grupos importantes de dirigentes, y les digo, cada día va a haber sorpresa. No puedo decir más. Pero las investigaciones van muy bien. Para buscar las fuentes de financiamiento y demostrarle a nuestro pueblo y al mundo quién está financiando y sosteniendo a estos grupos que quieren un golpe de Estado en Venezuela.